qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal estaremos el avance del episodio número 10 de la reina del sur en donde pues bueno hay diferentes situaciones que comentar ya hablaremos más adelante del viaje que realizarán landeros y teresa y pues qué pasará con oleg y teresa y precisamente con landeros por quien se decidirá teresa oleg le declarará lo que siente por ella bueno ya lo veremos más adelante hablemos de manera rápida de un resumen general de lo que vimos en el episodio número 9 y después hablemos detalladamente de este mismo episodio así que pues bueno hemos visto diferentes situaciones y cuestiones como por ejemplo que la sofia ha sido ya localizada por la dea la han seguido y por lo tanto andado con el paradero de sánchez godoy y de rocío y paloma aljarafe que por cierto que paloma ya se ha reunido finalmente con su hermana rocío ellas pues están ahí en la causa en la casa de sánchez godoy y pues bueno la dea ya las tiene ubicadas y va a comenzar el operativo ya veremos si finalmente quedan detenidos tanto faustino como sofía rocío y paloma está en una situación complicada también teresa bueno fue detenida por la policía local está siendo interrogado fue interrogada acerca de exactamente qué están ahí les piden pruebas de lo que están haciendo del trabajo que están realizando y también pues tiene alguna situación la camioneta ahí irregular digamos y le piden los documentos que prueben que todo está en orden está en una situación difícil complicada también vimos que epifanio sigue con los planes de reelegirse ha pedido investigar a ignacio sospecha de él y lo que ha salido publicado en la revista no le ha gustado tampoco ni más ni menos que a este epifanio así que bueno es en general eso lo que vimos lo de sofía localizada junto con sánchez godoy por a los agentes de la de la dea teresa está detenida por la policía local le piden pruebas y bueno debido a eso hay un distanciamiento entre olex y landeros porque pues no previó landeros lo que iba a ocurrir con esa camioneta y la situación en que está teresa y con la policía aunque bueno esto tiene un trasfondo más allá porque olex está interesado en tres así que veamos qué pasó en el episodio de manera más específica y luego ya hablemos del avance analicemos algunas cuestiones bueno algo que sigue en la duda de de teresa es saber quién es landeros si tiene algún secreto o qué es lo que ocurre se ha puesto a averiguar sin embargo jonathan le dice que no pierde el tiempo porque ellos ya lo hicieron y no encontrarán nada teresa le pregunta a jonathan si confiaría en pablo landeros y le dice que no que simplemente no porque pues no sabe nada nada de él también este jonathan le informa teresa que tienen datos de abel y también de que la de que la baronesa es un local es una ubicación un bar ahí donde pues posiblemente lleven a las chicas así que así van las las cosas mientras esto pasaba ahí en bolivia en colombia pues la dea ha localizado a sofía finalmente han cumplido ese primer objetivo porque recordemos que a través de sofía quieren llegar a teresa y aquí pues bueno han ya logrado localizarla desde luego sofía no sospecha que esté ocurriendo y por lo tanto aquella reunión que tuvieron con el cura gonzo pues parece que va a tener resultados no satisfactorios bueno teresa y landeros entrenan esto simplemente como una situación de pretexto para acercamiento entre ellos los vea y este ole no le gusta lo que ve por lo que se observó y bueno quizá y empiece un distanciamiento más importante entre pablo landeros y ole mientras teresa informa a este al andero sobre abel y sobre la ubicación o lo que hay de la baronesa en potosí así las las cosas mientras esto pasaba y regresando a colombia la senadora se entera ya de que ellos los agentes han localizado a sofía y bueno están pensando de que pronto podrían localizar a teresa y la senadora se caerán todo lo posible para pues ya llevárselas del país pero pues bueno no va a ser tan fácil como lo están pensando mientras esto pasaba ahí bueno sofía y mateo pues se siguen acercándose se besaron ya veremos cómo progresa esta situación les decía al inicio finalmente paloma ya llegó a reunirse con su hermana rocío también con sánchez y godoy pero pues bueno como ya lo adelantamos en el principio esto va a ser pues muy complejo para ellos porque ya la policía está prácticamente ahí pues para capturarlos ole que aprovechó esto en bolivia la distracción de landeros y bueno tomó una botella para pues tratar de averiguar más datos sobre él a través de las huellas así que ya veremos si lo consiguen o no mientras esto hacía ole porque no confía en landeros la policía interceptó a teresa le pidieron los documentos de la camioneta de que el pruebas de que es documentalista y también la van a interrogar sobre el dinero de luego ya no tiene nada se comunica con con landeros ya veremos si logran resolverlo no parece que sí porque él en el avance se ve que ya está libre geno genoveva bueno se comunica se logra comunicar con ignacio a la revista planean verse ya veremos si lo consiguen o no porque pues quien ha puesto de asistente epifanio está al pendiente de todo y quizás ella haga que esto no suceda así que mientras eso pasaba regresamos a a bolivia y teresa y sheila son interrogadas acerca de su trabajo que que hacían en determinado lugar porque llevan dinero este si podían ver las imágenes ahí salieron algunas imágenes de batman y sheila las imágenes comprometedoras digámoslo así y pues bueno al final de cuentas ya veremos cómo reaccionan todos pero no le fue bien a sheila ahí con este vídeo que vio la policía así que por esta situación por esta de detención o retención cuando menos parece que ser pasajera de teresa ahí con la policía local pues bueno ha traído un desencuentro importante entre oleg y pablo landeros se han enfrentado porque no leg le dice a pablo le dice landeros que no previo nada realmente hay una situación muy tensa entre ellos dos sabemos que no sólo es por eso sino porque bueno le está interesado en teresa y él piensa que pablo está interesado en ella y ella teresa interesado en pablo y eso no le está gustando le así que eso pues puede traer una división importante ahí en el equipo epifanio pues bueno sigue con los planes de reelegirse ahí este danilo le dice que la entrevista de genoveva con la revista salió sumamente bien pero pues él no le gusta esa parte sobre todo porque está en nacho ahí y pues bueno pide investigar a ignacio quiere saber todo de él porque no quiere pasar ningún solo detalle que pueda pues digamos no no permitirle llevarle a realizar los planes de reelección como él lo desea y todo lo a presión que está yendo así que pues bueno este teresa ni más ni menos que landeros o le están pendientes de lo que haga epifanio porque va a depender mucho de ahí para que teresa pueda salir de donde está retenida con la policía así que la dea ha localizado a faustino pero ellos están más interesados los de la dea por las hermanas al jarafe tanto paloma de rocío pero principalmente con sofía para dar con teresa ya veremos si las capturan a todas o no junto con sánchez godoy que se lo piensen dejar a la policía de la local parece ser así que hablando del avance todo parece indicar que teresa sale pero teresa va a estar en una situación complicada una elección se decidirá por este olex se decidirá por este por por pablo que pasará se la sabe que olex está muy interesado en teresa él le declarará a ella lo que realmente siente que que sucederá y sofía junto con sus hermanas y paustinos serán capturados que que ocurrirá ya veremos qué pasa en todo esto y en este viaje que parece que van a realizar a potosí tanto landeros como teresa que ocurrirá pero los comentarios que ven sea el canal hasta el próximo vídeo y